La confianza, ¿qué es? La confianza es un puente que conduce a la traición. La confianza, en principio, creemos de que alguien o algo cumplirá con nuestras expectativas, actuará de manera predecible y nos brindará seguridad emocional o material. Sin embargo, y aquí radica el problema, este concepto es frágil como un cristal, fácilmente se rompe. Puedes creer en alguien, confiar en sus promesas y expectativas, pero en el fondo no hay garantía de nada. Ahora, las personas son impredecibles y egoístas por naturaleza. Yo sé algo de ti, tú sabes algo de mí. Yo tengo un interés en ti, y a ti te interesa algo de mí. Por eso no nos traicionamos. ¿No te parece patético? Hasta que desaparezca ese interés mutuo, y a ver, quien tira la primera piedra de la traición. Yo lo veo como una moneda de cambio. Una moneda que puede ser utilizada para obtener beneficios y manipular a los demás. La confianza en manos maliciosas puede ser transformada en una daga afilada que apuñala al inocente. Los seres humanos olvidan más fácilmente la muerte de su padre o madre, que la pérdida de su patrimonio. ¿Acaso puedes confiar en alguien? Si lo que les importa hoy en día es lo material o el beneficio propio. Se astuto, juega tus cartas, y sobre todo, no regales tu confianza.